¡Suscríbete! 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 ¡El DJ Shiley! ¡Acómodate ahí a ver! ¡Acomódate ahí ahora, mír! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Con cariño para ella, con cariño para ella. Ah, el sol, el sol. Señora, hace mucho sol, hace mucho sol. Hace mucho sol, ay, hace mucho sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.